Buen mundo, guayas, reggaeton DJ, DJ Paco, 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 Paco Los magníficos El dolor de cabeza de lucha Y a toda tu compañera Enciende el pacto, pacto No perrear, no perrear Enciende el pacto, pacto No perrear, no perrear Los magníficos Te voy a dar Los pino al garete Te doblo la movie 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 Va peleando Tú la la rubia Lástigo Lástigo Te doblo la movie Va peleando Toma Tú la la rubia Lástigo Lástigo Te doblo la movie 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 Te doblo Te doblo Te doblo Te doblo Te doblo Te doblo Lo lento, lo lento de DJ Pero leES queyen cosas mal med sano Lo doblo, lo doblo, la rodilla pelando ¡Oro, oro! ¡Oro, oro! Lo doblo, lo doblo, la rodilla pelando ¡Oro, oro! ¡Oro, oro! Pelando, 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 pelando ¡Oro, oro! La aldean n'y La aldean, los may runs La aldean n'y arica la Si te violi' la teanluna Si te violi' fumae Si te violi' la teanluna Si te violi' la teanluna 3 4 4 5 5 6 6 8 19 20 1 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!